¡Suscríbete al canal! Gracias. Los huayruros. ¿Y ese es muy típico? Es extremadamente típico de todo el mundo amazónico, diferentes tipos de semillas, música. Bueno, esto es una antigua estación de ferrocarriles que data del año 1912, de su inauguración, y que dejó de funcionar hace bastante tiempo. Estuvo cerrada, oscura, pero que en realidad colinda con Palacio de Gobierno en el centro de Lima. Entonces, nosotros estamos buscando un espacio para hacer, no podríamos exactamente decir un museo, sino una estación cultural de los pueblos originarios del Perú y del mundo, los pueblos indígenas, darle su espacio para que puedan comunicar con el mundo urbano. Gracias. 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 Gracias.